Carlos Cordero y Darío Rojas sufrieron fuertes golpes tras el choque de este domingo en el puente de San Pedro. Ambos no se recibieron en su casa en Morazán, donde también reposa lo que quedó del vehículo tras el fuerte impacto contra otro automotor, y que hoy tiene la novia de Cordero y a su futuro hijo, luchando por la vida en el hospital San Juan de Dios. Lo que yo recuerdo es que cuando veníamos de Buenos Aires a Pérez, después que pasamos el puente de San Pedro, lo único que vimos fue el carro encima, no andaba ni luces ni nada, y después del choque se dio la fuga, salió corriendo, es a lo que me recuerdo y lo que pude ver. Veníamos a eso a las 8 de la noche, andábamos dejando el hijo de la muchacha que venía con nosotros, en eso que nosotros venimos ahí por la entrada de San Pedro, viene este automóvil, se nos mete, desgraciadamente no lo vi, ni vi si el carro tenía luces, no tenía nada, en ese momento lo único que sentí fue el golpe del vehículo, y yo quedé como inconsciente, como unos minutos, en ese momento yo me reaccioné en un momento ya, me quité el cinturón, traté de abrir la puerta y no pude, a como pude salí del carro, salí por la ventana, este, ahí llegó, llegaron más personas y nos ayudaron con abrir la puerta, porque yo vi a la muchacha allá sangrando, la cuñada mía, en eso ya abrimos, jalamos la puerta, las hicimos casi que arrancada, y nosotros nos metimos en el, yo me metí, jalé el asiento adelante y me metí, y empecé a hablar con ella, porque ella estaba inconsciente, no reaccionaba, no reaccionaba, duró varios minutos, sin reaccionar ahí. Sí, llamó a la ambulancia y sacarla, porque ella en el momento, el golpe quedó inconsciente, después reaccionó, y fue por caer inconsciente, ¿sabes? Llegaron algunas personas, me estaba contando Darío, rápidamente ahí, a auxiliarlos. Llegó varias, varias gente, varios testigos, que vieron todo. Sí, claro, habían dos carros, que estaban haciendo el alto ahí, para salir de la entrada de San Pedro, que fueron uno de esos muchachos, fue quien nos ayudó ahí bastante, ya después llegó más gente, empezaron a ayudarnos, llegó una muchacha, que ella me dijo ahorita el nombre, pero no me recuerdo, que en ese momento que yo estaba con mi cuñada, tratando de que ella volviera, ella llegó y le dije que se metiera y que hablara con ella, porque yo ya no podía, me sentía asfixiado del golpe y seguro del mismo impacto que tuvimos ahí. Sí, claro, sí, este es el hijo mío, entonces, veo que me iba a preocupar. Saber lo que está viviendo esta muchacha, para usted, me imagino que es la parte más dura, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad, Carlos, este tipo de situaciones? Y más allá que veo por un irresponsable. ¿Qué le han dicho del estado de la muchacha y su hijo? Está demasiado delicada, y el bebé todavía no quieren sacarlo, quieren darle más tiempo, apenas son siete meses. Es un dolor profundo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué le dice usted en este momento a ese conductor irresponsable? Yo lo que quiero es que lo agarre, que lo hiciera, y haga lo que tengan que hacerle, que pague. Yo le pido más que todo a la persona, que yo sé que en algún momento él va a ver esto, que sea consciente, que se haga presente, sea como sea, se van a arreglar las cosas, pero que se presente, que dé la cara, que dé la cara, porque no es la vida de una persona adulta, es la vida de un niño, un niño inocente. Yo defino eso como una imprudencia de la persona, del vehículo. Primero, por haberse ido de la escena, no enfrentar las cosas. No importa si él lo hubiera andado tomado o no, por lo menos él hubiera hecho acto de presencia. Este accidente se produjo el domingo a las 8 de la noche.